en vez de un dilema, un trilema, triple. ¿Por qué? Porque en una punta está el tema de la seguridad, en la segunda punta el tema de la descentralización y en la tercera punta el tema de escalado. Es como si fuera un triángulo y muchas veces se suele ceder una en beneficio de las otras dos. Históricamente Bitcoin ha sido muy fuerte y eficiente en cuanto a seguridad y a descentralización. Es la red más descentralizada y segura por eso mismo también, aparte del hash rate y de todo lo que hemos aprendido en episodios anteriores que hacen a lo que es la seguridad de Bitcoin. ¿Pero qué pasaba? Claro, estábamos en deuda con lo que era un poco el tema del escalado. Es muy importante poder escalar para poder aumentar la cantidad de transacciones por segundo que se procesan, para reducir los tiempos, para poder aceptar pagos instantáneos de forma muy económica, menos de un centavo de dólar. Es realmente muchísimo. Pensá, por ejemplo, en tu dinero tradicional, en lo que es el dinero de tarjetas de crédito, por ejemplo, en Visa, Mastercard, ellos procesan miles de transacciones por minuto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, la gente por lo general no piensa en cómo se hace, simplemente tiene el plástico, lo pasa y compra. En el caso de Bitcoin también se puede hacer así. Claro, veníamos hablando que se procesa siempre un bloque cada 10 minutos aproximadamente y que hay que esperar unos minutos. Entonces, ¿cómo lo escalamos o cómo lo aplicamos al día a día en comercios que necesitan el pago en el momento ya para poder avanzar y no atascarse? Te lo voy a contar. Es interesante siempre recordar un poco la historia, cómo es que se hicieron las cosas. En el siglo XIX, entre el 1800 y 1900, las personas, y sobre todo en el caso de los bancos, tenían las reservas en oro. Siglo XIX, no XX. Eso ya lo hemos trabajado acá en el canal. Si no viste esos videos, te los dejo al final después para que sigas aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Las personas iban, tenían sus reservas, de oro en el banco, o el banco tenía también las reservas de oro. ¿Y qué es lo que le daba a las personas? Le daba certificados o billetes, dinero fía, después de ahí sale la idea, el billete, el papelito, que decía que tenía ciertas reservas. Entonces, con ese papel, ¿qué podía hacer? Ir y pagar. Porque ese era el dilema del oro. El oro es un excelente refugio, reserva de valor a largo plazo para construir riqueza generacional y heredable y todo eso. Pero claro, ¿cómo hago para pagar? Yo no puedo limar un pedacito de oro e ir con las limaduras. Bueno, salvo las moneditas. En algunos lugares han tenido monedas de oro. Eso ya, game over, ya fue. Nunca más van a volver a eso. Por más que algunos añoren esa nostalgia del pasado, los gobiernos ya tienen todo el poder de imperio de emitir moneda, papel, ficticia, crear deuda, dinero, crédito de la nada, que lo hemos también tratado en el canal. Entonces, no vamos a volver al patrón oro. Pero podríamos, eventualmente, dadas los desafíos, la complejidad, la tecnología del siglo XXI en el que ya estamos, adoptar un patrón Bitcoin. Y eso también lo hemos hablado en el episodio anterior de Bitcoin Caminos de Libertad. Así que si no lo viste, míralo para que entiendas lo que viene. Con el patrón Bitcoin o Bitcoin estándar, es muy fácil lograr esos micropagos en cuestión de segundos, milésimas de segundos. Se hace con la red Lightning Network. Es la mejor solución que existe hoy en día de escalado de Bitcoin. Vamos a ver cómo funciona. Podemos ver acá en el sitio web Bitcoin Visuals la cantidad de nodos que existen de crecimiento. En definitiva, fíjate acá, esto nace en 2015, como una solución, un protocolo de capa 2. O sea, está la capa de consenso, lo que es Bitcoin, la capa 0. Y bueno, de ahí después viene la capa 1, Layer 1, algunos lo llaman, y después la capa 2 que se construye por encima. ¿Qué es lo que te permite? Básicamente, primero acá tenemos que ver el crecimiento. Estamos hablando de que existen hoy por hoy más de 17.000 nodos en la red Bitcoin, la red Bitcoin Lightning Network. Y en cuanto a canales, esto lo podemos ver acá, los canales que existen, estamos hablando de más de 85.000 a la fecha. Pero fíjate estos crecimientos, ¿no? Tiene periodos de mucho crecimiento, 2021-2022. Después obviamente se estabiliza, después vuelve a crecer. Esto en ningún momento ha decrecido. Se está desarrollando realmente en tiempo récord. Y ya llegó, esto es muy importante decir, una excelente noticia, gente. Sí, la red Lightning Network capa 2 de Bitcoin ya llegó a un máximo histórico de acumulación de 5.000 BTC. Es muy importante esto, que se almacenen, que se puedan tener ahí los BTC, los Bitcoin. ¿Por qué? Porque ahora te voy a contar cómo funciona. ¿Cómo se logra el escalado con Lightning Network? Muy fácil. En vez de andar mandando directamente los Bitcoin, lo que se manda es como si fuera un pagaré. ¿Qué quiere decir? Que las transacciones se hacen en la capa 2, en esta Lightning Network, entonces no hay que andar registrando los saldos, que eso es lo que hace que sea lento, porque se procesa un bloque cada 10 minutos aproximadamente. Entonces, para no tener que esperar esos bloques cada 10 minutos y si hay congestión, hay más demanda, demora más tiempo. ¿Cómo se hace en esa capa 2? Lo que se hace es se envía directamente a través de los canales. Entonces, ¿qué ocurre? Estos canales, que es lo que te decía acá, que ya existen más de 80.000, vienen creciendo muchísimo. Cuando se abre un canal en la red Lightning Network, que cualquiera puede abrirlo, lo que se hace es se deposita cierta cantidad de Bitcoin que se mantienen en custodia ahí. Entonces, se usan esos Bitcoin para enviar y recibir transacciones. Es una forma también que uno tiene de participar en la red y de ganar ingresos. O sea, abre el panorama un montón para el que quiera investigar de esto. Se los dejo más que bienvenidos. Y bueno, ¿cómo se actualizan los saldos en la red, digamos, la capa cero de Bitcoin? Cuando se cierra el canal. Si el canal se cierra, entonces ahí pasan los datos a registrarse a la red de consenso, a la red Bitcoin, la nativa, la natural, la que conocemos. Entonces, eso es muy importante porque no se satura la red. Es como que se construye por encima, se envían las transacciones a ese nivel y después bajan a la capa de consenso y se van registrando y consolidando los saldos allí. Con esto podemos lograr escalar a todo nivel. Esta alternativa de Lightning Network ya se usa en el mundo, por si acaso. Si no lo sabías, El Salvador, 7 de septiembre de 2021, ya se hizo el primer día que Bitcoin fue moneda de curso legal en un país, Salvador, la primera nación del mundo en aceptarlo con un proyecto de ley. Ese día entró en vigencia. Así que esto se usa en un montón de aplicaciones que usan Lightning Network para que los comerciantes, los clientes puedan en el momento instantáneamente hacer micropagos y microtransacciones que puedas aceptar, vender, hacer lo que quieras y un costo pero ínfimo. Estamos hablando quizás menos de un centavo de dólar comparado muchas veces a los costos financieros tradicionales. Pongámoslo en perspectiva. Los bancos, como decimos, un poco más te arrancan todo porque te pagan un montón de tiempo cuando uno acepta los comercios, pagos electrónicos con tarjeta y demás. No es instantáneo el dinero. El comerciante a veces tiene que esperar 90 días hasta que cobra lo que hizo. En un momento te sacan comisiones por usar lo que es el sistema financiero tradicional. En el caso de Bitcoin realmente es muy económico, es muy eficiente. Así que estamos viendo realmente la gran competencia de los bancos. Existen otras también posibilidades de escalar Bitcoin. Por ejemplo, la cadena lateral, la sidechains, que se está hablando mucho en esto de lo que es blockchain y cripto. En este caso sería Liquid Network, que es de Blockstream. Blockstream, una empresa muy importante de Bitcoin. Adam Buck está ahí atrás, un criptógrafo muy importante. Le ha sido mencionado en el white paper de Bitcoin. Desarrollan desde satélites para minar Bitcoin y enviar las ondas ahí básicamente al espacio y no tener problema de conexión. Hasta, bueno, equipos también, cosas de minería. Y también esta solución, esta sidechain, que sería Liquid Network. Pero bueno, eso quizás como para otro episodio analizar a fondo. Te lo comento porque, como ves, hay opciones de escalado. Eso es lo que le han criticado las altcoins, todas las monedas que no son Bitcoin. Históricamente le criticaron el tema del escalado y ellos se hacen como el fuerte ahí. Recordemos en episodios anteriores, hemos hablado de Bitcoin Cash, hemos hablado de Litecoin, que han tomado lo que era Bitcoin y han querido mejorarlo. Y realmente la historia ha hablado por sí misma, las comunidades han elegido y no les ha ido tan bien como a Bitcoin. Si querés aprender de cero de Bitcoin de forma segura, te recomiendo ya mismo ingresar a mi curso Bitcoin y criptomonedas para principiantes. Es posible ganar dinero en cripto, sí, incluido en esta fase de mercado. Te invito a que aprendas cómo comprar, cómo vender estrategias, cómo guardar, todo eso analizamos de cero, sea cual sea tu nivel. Este curso va a ser de mucho beneficio para vos. Así que te dejo más información acá en la descripción de este video. Y mirá qué linda esta noticia para terminar. El crecimiento que tiene Lightning Network viene imparable, gente. Ahora tenemos pagos estables, los Stable Sats en Lightning Network. Son utilidades muy importantes, funcionalidades que ustedes vienen pidiendo hace mucho tiempo. Y para que tengan una idea, esto es 2022 y se está desarrollando y en tiempo récord, ¿sí? Habla de Galoi, que es una startup que une red de pago en dólares a Lightning Network. Tiene anunciado la introducción de Stable Sats, un producto sintético en dólar americano respaldado por Bitcoin. Básicamente sería como una nueva Stable Coin para que podamos enviar dinero así en la Lightning Network de Bitcoin muy rápido, hacer estos micropagos al instante a costo casi cero y no teniendo que usar en este caso Bitcoin, sino Bitcoin lo usa como colateral porque para poder hacer el tema de la conversión. Muchos se quejan, ah bueno, la volatilidad en el mercado, en todos los mercados hoy en día es una realidad. Entonces, ¿cómo hacemos para usar las cripto para poder pagar, para poder comprar, vender en el comercio sin comprometer las propias finanzas por la volatilidad de estos activos? Bueno, por ejemplo, con Stable Sats, lo podríamos hacer perfectamente bien. Dice que las billeteras habilitadas en Lightning permitirán a los usuarios enviar y recibir dinero en una cuenta en dólares junto con su cuenta de Bitcoin predeterminada. Así que estamos viendo la transición, estamos viendo en estos momentos que van de la mano. ¿Cómo funciona Stable Sats? Dice, el producto Stable Sats difiere de las monedas estables existentes, no es parecida a USDT, USDCoin, en que es solo una representación del saldo en dólares. No. Dice, no se requiere una integración real de monedas estables o fiat. Como no hay una ficha involucrada, esto significa, o sea, un token, una criptomoneda, significa una mejor interoperabilidad, tarifas más bajas para los usuarios y problemas de liquidez, obviamente, lo tienen con esto ya quitado del medio. Dice, el objetivo de este producto sintético en dólares es resolver uno de los mayores problemas para las personas. El tema de la volatilidad, ¿cómo hago para cobrar si después me bajo un montón y cómo hago para pagar mis compromisos en el negocio? Bueno, entonces dice, si alguien trata de vivir de Bitcoin en un mundo dominado por el dinero fiduciario, este es el contexto, ¿sí? Estamos viendo la transición del dólar a una nueva moneda hegemónica mundial. ¿Podría ser el Bitcoin? Sí, podría ser el patrón Bitcoin. Lo hemos estado analizando acá en el canal. Entonces dice, es inevitable que tenga compromisos a corto plazo en monedas como dólares. O sea, no lo podemos quitar del medio a corto, sino lo tenemos que integrar para hacer esa transición, para que esta base de nuevos usuarios entren a cripto, entren a Bitcoin, a Lightning Network y esto crezca. ¿Cómo funciona StableSats? Bueno, Galoi ha desarrollado este producto mediante el uso de intercambios perpetuos inversos. El Bitcoin de un usuario se promete como garantía colateral a través de un intercambio de criptomonedas, un exchange. Por ejemplo, con los socios de Galoi o KX, dice, el contrato de intercambio está denominado en dólares, pero cualquier ganancia o pérdida no realizada tiene un precio en BTC. Y bueno, acá explica, digamos que un BTC de la billetera Lightning Network es convertido por el usuario en un saldo en dólares. Detrás de escena, ese un BTC se compromete a comprar la cantidad correspondiente de contratos de intercambio perpetuo futuro. Así que bueno, dice, si un BTC vale 20.000 dólares, eso significaría 20.000 contratos de un dólar cada uno. Si el precio de BTC se duplica o reduce a la mitad, la ganancia o pérdida no se realiza y la cantidad de 20.000 dólares todavía se representa por cortesía de los contratos de intercambio perpetuo. O sea, básicamente son formas avanzadas y de trading que permiten lograr ese pago en lo que es StableSats, o sea, Satoshi, Sats de Satoshi, estables. Un poco más de esta empresa, esta startup, Galoi, dice, tiene el potencial de ser, bueno, dicen que Bitcoin es poderoso, dice, su producto StableSats está utilizando BTC como medio de intercambio y depósito de valor, mientras que el dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel global, en medio planeta, porque la otra mitad ya no la está usando. El código es de código abierto, dice, y por lo tanto es inevitable que otros adopten este enfoque y tal vez lo refinen o se basen en él. Pero este no es el único enfoque que se está explorando en lo que respecta a Lightning Network. La firma de desarrollo Lightning Labs recaudó ya 70 millones de dólares en abril 2022 para desarrollar el protocolo de Taro con miras a llevar transferencias de monedas estables a la red de Lightning. O sea, que eso está ocurriendo, ¿sí? Lo que es lo estable StableCoins en Lightning Network, no solo de Bitcoin, sino que se está integrando todo el ecosistema. Dice, StableSats es interesante porque debería permitir que Lightning Network aproveche la demanda de dólares sintéticos de Estados Unidos. Y bueno, acá tenemos un poquito más de información y demás. ¿Cómo podemos usar Lightning Network? Bueno, sí, una wallet que hemos hablado en el canal y que la tiene es Exodus, ¿sí? Así que si no lo viste, el tutorial de Exodus Wallet te lo dejo al final porque se puede usar. Ya podemos enviar dinero y recibir pagos también en Lightning Network en Exodus Wallet. ¡Wow! Hemos aprendido muchísimo hoy, gente. Por último, te recomiendo para que sigas aprendiendo, para que sigas informándote a tiempo, que tenemos muchísima información de valor todas las semanas, me sigas en mis redes sociales. Es muy importante que lo hagas porque allá estamos actualizando constantemente. Y bueno, así que te invito acá, te dejo siempre los enlaces oficiales van a estar acá, en la descripción de mis videos, en los enlaces, sí, en la descripción. Y si no, en mi blog emprendolibre.com. Allí también tenés muchísimos más recursos que aprender y mis cursos online. Así que te espero, dale, miralo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.